¡Hola chicos! Yo soy Sandy Cuentacuentos, me da mucho gusto saludarlos nuevamente en nuestro canal. Los invito a que se suscriban si no lo han hecho y también a que le den like a nuestro video. Y hoy estoy así maquillada porque les voy a leer un cuento titulado Tangram Gato, escrito por Maranqué Ring. Así que acompáñenme a escuchar la lectura. Estaba aburrido hasta que me dieron un tangram. Es este. Solo tiene siete piezas. Siete. Pero me dijeron que con él podía hacer cualquier cosa. Primero no lo creí, pero como me aburría, hice un... gato. Me salió muy bien. Hola gato, le dije. El gato no contestó. Luego hice una... casa. Pensé que al gato le gustaría, pero se alejó. No te vayas, le dije. ¿Quieres comer? Aquí tienes un rico... pescado. Pero el gato no tenía hambre. Yo no quería que se fuera. ¿Qué podía hacer? Entonces lo comprendí. Tú quieres a alguien con quien jugar, le dije. El gato seguía sin decir nada. Pero yo sabía que tenía razón. Intenté hacer otro gato. Qué difícil. Pero lo conseguí. Tachán. Otro gato. Y solo para ti. Uy. Me había equivocado. No era otro gato. Era un perro. Corre. Le grité al gato. Y rápidamente hice un... árbol. Ahí estaba a salvo. Y al perro lo espanté con un... cocodrilo. Ajá. Adiós, perrito. Yo estaba contentísimo. Ya puedes bajar, gato. Le dije. Ah, bueno. En eso no había pensado. Al gato también le daba miedo el cocodrilo. ¿Con qué podía espantar a un cocodrilo? Con un... toro. ¡Ah! Ñam, Ñam. Con un... dinosaurio. Ñam, Ñam. ¡Uy! Se fue corriendo el dinosaurio. Entonces pensé que quizá un cocodrilo no le tiene miedo a los animales grandes, pero sí a los pequeñitos. Así que hice un animal chiquito. Y ya que estaba en eso, hice diez. ¡Vamos, pájaros! Grité. El cocodrilo se había ido. Pero... ¿y el gato? ¿Dónde se había metido? ¿A qué clase de gato le dan miedo los pájaros? ¡Gato! Grité. ¡Gato! ¡Gato! ¿Pero qué estás haciendo si te acaban de salvar? Pero en el fondo lo entendía. Él solo quería jugar. Y yo también. Con el tangram podía hacer todo. Así que me hice... ¡A mí! ¡Miau! Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Te agradezco haberte quedado a escuchar la lectura de este cuento. Y recuerda que antes de despedirnos, tengo para ti dos preguntas. Pregunta número uno. ¿Cuántas piezas tiene el tangram? Y pregunta número dos. ¿Qué figuras pudiste observar que se pueden armar con este tangram? Puedes colocar tu respuesta en los comentarios en la parte de abajo, que yo las estaré respondiendo. Y nos vemos la próxima. ¡Miau!